El Fiestas Patronales Entonces hemos montado este año esta exposición, le llamamos septiembre temático porque siempre tiene un tema, en esta ocasión es reflejos. Entonces hay una serie de fotografías, 16 concretamente, que son los 16 puntos de vista de los participantes. De todos modos, para hablaros un poco mejor de la idea de reflejos y del contenido de la exposición, nuestra compañera Delfina Monsalve os va a dirigir unas palabras. Hola, buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Se percibe el gran potencial que subyacen en el interior. Es cuestión de tiempo que un día le llegue su momento y pueda lucir con su propia luz. La ilusión abre las puertas a la magia y ayuda a tejer los fragmentos deshilachados de los sueños. Es como ver al mago abrir el baúl con su varita mágica. Al agitarla, crea una corriente de luces, donde la imaginación es un espejismo de la realidad y al mismo tiempo el rincón íntimo de la creatividad. Lentamente se abre la tapa del baúl. Se palpa el suspense. Todo se paraliza. El mago mira con asombro su fondo. Sus ojos se agrandan. Mantiene la intriga. ¿Ha visto algo? Lentamente mete la mano y saca una perla negra. Sin pulir. Al tocarlo, esos granitos de polvo que desprende es el aporte que entre todos hacemos a la cultura. Somos como molinero de una estirpe de caballeros andantes. Son innumerables las salidas que hacemos diurnas y nocturnas. Cargamos las mochilas con nuestros cacharros. Buscamos esa florecilla atrapada entre cardos. O simplemente atraer hacia nuestro objetivo la despedida del día que agoniza. Es contemplada la luz en todo su esplendor. Arrogante, con fuerza y poder. Arropada por un gran abanico de colores vivos. En su despedida, tiñe de rojo la tierra que toca y altera el maquillaje de las nubes. Para después, desaparecer precipitadamente como cenicienta. El espectáculo a nadie deja indiferente. Produce par. Así son las cosas de nuestra tierra. Sencillas y grandes. Otra vez subimos a un cerro. Esperamos la noche al lado de los molinos eólicos. Y guiados por su mástil, como quijotes con lanza en mano, enfocamos a las estrellas y dejamos abierto el objetivo. Poco a poco van saliendo fotos circunculares. Que no es otra cosa que apresar en la cámara el baile de las estrellas. Vamos, que ni al propio Don Quijote podía deshacer este entuerto. En ocasiones toca madrugar y estar presente a rayar el día. No importa que haga frío o calor. A veces nos arrastramos por el suelo buscando el mejor ángulo de enfoque para poder fotografiar a los insectos antes del que el sol los despierte y emprenda el vuelo. Programamos salir a las tablas de Daimiel para capturar en el agua el reflejo de la luna llena. Esperamos, paciente, a que la noche abriera sus puertas. Avanzamos despacio, sin salir del camino trazado por las tablas. Las nubes juguetonas y cambiante se arremolinaron, cubriendo todo el cielo de un pino tulgrisazo, dejando a la luna cubierta de frágiles pliegues oscuros, con pequeños toques de luz. Esa noche la luna no pudo asomarse al espejo del agua. Seguimos adelante. En un recodo del camino plantamos el trípode. Graduamos con sumo cuidado los parámetros de la cámara para sacarle a ese instante la magia que esconde la noche. Dejamos abierto el gran ojo. Enfocamos y ¡pip! El gran ojo queda abierto durante minutos, captando lentamente el entorno. Es tiempo de espera. Se respira calma. Hay vida por debierta. Produce respeto o ir a intervalos el pillar de diferentes aves. A su vez, es inquietante pensar que quizás estamos siendo observados por cientos de ojos. De pronto, sin percazarnos de nada, una gran ave levantó el vuelo y nos pasó rozando las cabezas. ¡Por Dios! ¿De dónde ha salido ese pajarraco? Oigo una voz o carrona a mi espalda. No olvides que ese pajarraco vive aquí. Y me sonreí. Y en ese momento la cámara hizo su segundo clic, anunciando el final de su captura y de nuestro plato. Bueno, también contamos con la presencia del concejal de cultura, don Manuel López, lo cual nos honra y nos va a dirigir unas palabras. Bueno, el gusto, como se suele decir, es mío porque os acordéis de la Consejería de Cultura para inaugurar esta exposición y una vez más en septiembre estáis aquí para mostrar el arte de la fotografía. Cuando hablamos del arte muchas veces nos cerramos en lo que es la pintura con la escultura, pero evidentemente la fotografía también tenemos que enclavarla dentro del arte, porque es otra forma de expresión donde el artista que coge la fotografía es capaz de transmitirnos emociones y nosotros cuando vemos la fotografía tenemos que ser capaces de captar esas emociones y ellos lo hacen perfectamente. Entonces yo quiero felicitarles por la ilusión, por el esfuerzo y por el tesón que están llevando a cabo durante todo este tiempo para que estas exposiciones, tanto de septiembre como en mayo, la primavera fotográfica, sean una realidad y que en esta en concreto que nos ocupa la del mes de septiembre sea ya un fijo en el calendario dentro de las fiestas del vino y que aparte de la exposición internacional que tenemos o que inauguramos el domingo sea también fijo esta exposición de fotografía en el canal que es una zona de mucho tránsito y que la gente pueda disfrutar del trabajo que atesora la asociación fotográfica Alvores. Y Alfredo, pues esa ilusión y esas ganas que me transmitías antes que te piden tus compañeros, pues no dejes de animarles para que sigáis trabajando y yo también os animo para que sigáis trabajando y que Valdepeña sea un referente gracias a vosotros dentro del mundo de la fotografía y declarar inaugurada esta exposición de reflejo. Muchísimas gracias y disfruten el arte. Gracias. Espero cuanto antes nuestro compañero Roberto que lo tenemos hospitalizado y la segunda que disfrutéis de las pocas fotografías que hemos traído esta vez y si queréis pues también tenemos un vino para ofreceros. Gracias por venir. Muchas gracias. 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 Gracias.